Arranca la feria 2024 El Círculo de Vallarta inaugura una exposición de artistas locales Enrique Ponce se despide de la provincia con una apoteosis taurina La Junta invertirá casi dos millones y medio de euros en la mejora de los cuatro centros y FAPA de la provincia Señoras, señores saludos, bienvenidos a 54 Noticias, hoy martes 24 de septiembre, comenzamos El recinto ferial se prepara para el comienzo de nuestra feria Muchas personas trabajan a contrarreloj para dejarlo todo preparado para esta noche Como es el caso de los operarios del ayuntamiento, como electricistas, pintores o limpiadores Lola García, que en estos momentos es una de las personas más agobiadas del mundo, universo Lola, ¿hoy desde cuándo empieza? Pues esta mañana nos hemos levantado un poco más temprano de lo habitual Porque había que hacer algunas cosillas, echar una mano en algunos de los preparativos para esta tarde Y bueno, pues aquí estamos dando una vueltecida por el recinto, por si hace falta algo, si alguien necesita alguna cosa En fin, ese tipo de cosas En principio, que esté todo el mundo tranquilo, que está todo organizado Que lógicamente puede haber algún pisco que haya que poner en su sitio Pero que está todo bien Sí hombre, yo creo que este año se ha ido trabajando más o menos de forma más relajada Y a falta de eso, de que falte algo que a última hora que pueda fallar o que pueda estar incompleto Pero yo creo que está más o menos todo bien controlado Últimos detalles que también llevan a cabo los feriantes Dando los retoques finales en sus puestos de comida o de venta O en las diferentes atracciones que disfrutarán nuestros peques Estamos ahora con Mustafa, que está ultimando los últimos detalles de la atracción Samba Dor ¿Desde dónde viene ahora? A Sevilla Desde Sevilla Porque claro, aquí nosotros vemos lo que está en esta feria Pero ustedes están absolutamente todo el verano de sitio a sitio, ¿no? Sí, sitio a sitio, claro ¿Cuándo llegaron a Pozo Blanco y cuánto tiempo se tarda en montar la atracción? No tarda mucho Para el montaje no tarda mucho Un día de montaje nada más Y uno de los absolutos clásicos, no de la feria de Pozo Blanco, sino de toda la feria Hablamos con Rubén de la empresa Serrano Lemo Porque el meneíto, mira que lleváis tiempo aquí, mira que salen atracciones nuevas Pero es uno de los clásicos Aquí siempre hay gente Sí, sí, aquí este siempre es uno de los que venimos para San Gregorio Y venimos ahora Y es una de las que siempre está aquí ¿Cuántos años viniendo a Pozo Blanco? Bueno, pues yo tengo 26 Y mi padre pues lleva 30 años viniendo aquí a Pozo Blanco ya Y antes el otro hombre que lo tenía, pues también venía Una vida itinerante Que acompañan en las fiestas de muchas localidades Recorriendo una gran cantidad de kilómetros Es una vida que es no parar Estar donde se está trabajando mucho Y el resto en la carretera para arriba y para abajo, ¿no? Sí, claro Abrí hasta la feria de Sevilla Y seguido Todo seguido Sí, claro Hasta la fin del mes ¿De dónde venís ahora y a dónde vais después de Pozo Blanco? Pues venimos de Almodóvar del Campo, ahí en Ciudad Real Tenemos casi 200 kilómetros Y ahora nos vamos de Ista para Peñarroya Y ya terminamos Lo cierto es que la vida del feriante es esa Desde que empieza prácticamente la feria de Sevilla es no parar, ¿no? Claro, nosotros empezamos el 1 de mayo Hasta el 12 de octubre estamos sin parar ni un día Lógicamente los aparatos cada vez Los cacharritos se van diseñando cada vez para montarlos Siempre atendiendo a la seguridad Pero siempre lo más rápido posible ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en dejar esto a punto? Pues este año, todo el invierno entero Desde noviembre hasta el día 29 de abril Hemos estado haciendo lo que lo hemos estado haciendo nuevo Y para eso, para más seguridad y para tardar menos en montar Y como decimos, es una de las atracciones que siempre tiene gente Sí, a esta atracción le gustan mucho a los muchachos A los grandes, a los chicos y a todo el mundo Es una atracción eso y que llama mucho la atención Bueno, pues muchísimas gracias Rubén Nosotros le vamos a dejar que sigan montando este meneíto Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Las casetas también se preparan para este inicio Como la caseta municipal O las casetas familiares Donde están terminando de preparar Estamos en la caseta de la hermandad de Nuestra Señora De la Soledad con Patricio Bueno, además, una de las casetas de más trayectoria De toda la feria Porque te vais aquí ya más tiempo que la puntilla en el almanaque Pues sí, la verdad que sí La hermandad empezó a montar en el recinto antiguo Allá por los años, en el año 91 creo que fue la primera que se montó Y desde entonces, pues hasta hoy en día, pues aquí estamos Bueno, lo cierto es que montar una tasca de feria tiene muchísimo trabajo Y afortunadamente, bueno, estamos hablando de una hermandad que hay un montón de gente que se vuelca en ese trabajo Pues sí, el montaje de una caseta supone mucho trabajo Pero gracias a Dios, como bien dices, hay muchos voluntarios en la hermandad Y un granito de arena, otro granito de arena Pues al final hace la montaña y se termina de montar esta casa Es verdad, hay que tener en cuenta que, bueno, que es un montante económico a tener en cuenta El que se saca en una tasca Pero sobre todo, es un punto de encuentro para todos los cofrades Para todos los amigos de la hermandad Un sitio donde quedar en la feria Efectivamente, el tener en la caseta, pues es el punto de reunión De juntarse todos los cofrades y de convivir estos días de asueto De desconectar un poquito para afrontar el nuevo curso y el nuevo año Bueno, véndenos la caseta, aprovecha que está todo el mundo escuchándote Pues como digo, ya es característico nuestra cocina Nuestro servicio que es voluntario Que se te hace con todo el cariño del mundo Y como decimos, es la puerta abierta para todos los cofrades Y para todos los que quieran compartir con nosotros Y echar unos días muy buenos de feria Bueno, pues ya lo saben ustedes, caseta de la soledad Feliz feria, perricio Igualmente, gracias Mucho esfuerzo de todos para que la feria brille un año más Con sus luces y su color que también se traslada a los aledaños del recinto Bares de la zona viven una semana intensa Como es el caso del Mesón del Pilar Uno de los establecimientos con más solera Y aquí, como ven, afinando la guitarra a la feria Hablando de sitios con solera Estamos, sin duda alguna, en uno de los lugares de más tradición de Pozo Blanco Mesón del Pilar Estamos con coincidores Bueno, y aquí ahora mismo A tope con el suministro Porque en el momento en el que empiezan los fuegos artificiales Esto va a ser un no parar Pues sí, es cierto Buenas tardes Gracias por la solera Sí, es verdad que llevamos 35 años exactamente Hizo hace cuatro días Y bueno, pues aquí preparando Uno de nuestros productos estrella Como es jamón ibérico del Valle de los Pedroches Lógicamente Nuestro lechoncillo Y bueno, toda la carta que tenemos Lo cierto es que el Mesón del Pilar Es uno de esos sitios que está en los dos lugares Porque hablamos de la feria del ferial De la feria del centro Pero muchas veces se nos queda ahí una especie de limbo Los bares, los restaurantes de toda la vida Que están muy cerca del ferial Pero que ni son feria feria Ni son bares del centro Sí, nosotros Yo por ejemplo Hace ya muchos años Teníamos el Valle de arriba Cuando mi padre Y estaba La feria estaba justamente en el mismo bar Y era distinto Ahora tiene sus cosas también Y está muy bien Tenemos un gran recinto Estamos cerquita del recinto Y eso también nos ayuda Para la feria Estamos cerquita de la plaza de todos Que siempre que hay un evento Pues también lo notamos muchísimo Son días de mucho trabajo Son días de incluso hasta de agobio Porque no se puede hacerlo De un mes en una semana Pero hay que intentar Y cuando, como dice el refrán Cuando hay viento Hay que alventar Hay que alventar Así es que Bendito agobio Bueno, hablabas precisamente Hemos tenido un espectáculo taurino El sábado importantísimo Con esa despedida de Riqueponce Tenemos el fin de semana Con la novillada Tenemos los rejones Que aquí son de mucha tradición Como decimos Se nota realmente Sobre todo De la gente que viene de fuera ¿No? Sin duda Sin duda de verdad Yo pienso que El evento de los toros La corrida de toros Es lo que Es una de las cosas Que deja dinero en el pueblo Viene gente Mucha gente de fuera Viene gente dispuesta A gastarse el dinero ¿Verdad? A comer antes Se queda mucha gente a cenar Es gente que viene A eso Y ese día es fantástico Para mí por lo menos El día de antes de feria De los toros Que viene habiéndolo Venimos haciéndolo Hace unos años Vienen haciéndolo Es fantástico Es buenísimo Y luego pues que hubiera Si pudiera pedir algo Pediría que hubiera Alguna corrida más En la feria Recuperar el ciclo antiguo Con tantas corridas Un poquito sí Porque es por ejemplo Hace muy bien Lo del sábado Que es una novillada Porque el sábado El sábado ya hay gente O sea El sábado va a haber mucha gente Si cargamos de más gente Todavía el sábado Estamos haciendo algo Que podemos hacerlo otro día Y sumar un poquito más Que es de lo que se trata Pero bueno Muy bien Muy bien De momento yo estoy contento Creo que A ver si aguanta el tiempo Un poquito Luego que llueva Que hace mucha falta Pero como dice el refrán Nunca llueve A gusto de todo Pero a ver si pudiera aguantar La feria Y que para eso que nos pegamos Toda la paliza Que nos pegamos Es verdad Pues que por lo menos Que se le vea la punta Bueno y echando mano Otro refrán Cada uno cuenta la feria Según leído en ella Ojalá y después de feria Podamos contar Que se nos ha dado bien Muchísimas gracias Gracias amigo Igualmente Y lo pasáis muy bien Y esta mañana precisamente En el recinto ferial Hemos charlado con la concejala De festejos Loli García Sobre algunos detalles Algunos malentendidos Es que nada Sobre los últimos preparativos Para esta feria 2024 Lo primero Desmentir un par de cosas Que ha habido Y ya ponemos el contador a cero La polémica de la portada Que por qué se pone la portada Del año 2023 Cuando todos los años Se hace exactamente lo mismo Con respecto a los arcos De luces Que nos llega la feria Y qué pasa Que no van a poner más Que farolillos Esta es la que tenemos Todos los años Eso es todos los años Igual Y bueno decir que la portada La portada es una base Una base sobre la que se pega Un vinilo Con un diseño diferente Cada año Entonces La semana pasada Pues a primeros de semana Se bajó esa base Con ese vinilo Del año pasado Que no se quita Y ahora el diseño nuevo Está pegado encima de ese vinilo Y luego dentro de un rato Sobre medio día Pues descubriremos la portada De este 2024 Y pone 2024 Lo aseguro Y el tema de luces Bueno pues la empresa Ella sabe que tiene que venir A poner las luces Ellos tienen su Su planning hecho Sus trabajadores Trabajan mejor de noche Por el tema de Interrumpir el tráfico Y tal Y es que ellos Lo tienen organizado Que nosotros La verdad que tampoco Nos preocupaba mucho eso Porque estamos tranquilos Con ellos Y estando para la procesión Va que enciende Estamos delante Del punto de información Uno de los puntos básicos Precisamente de esta feria ¿Qué horario va a tener? Pues el horario que va a tener Esta tarde De seis a dos Y a partir de mañana De dos del mediodía A dos de la noche De la madrugada Horario continuado Y bueno Cuéntanos Novedades de esta feria Lo que se habla siempre De las actividades Que hay al margen De conciertos Y tal ¿Qué hay para los más jóvenes? Bueno pues Así a grandes rasgos Tenemos una programación Yo creo que bastante chula En lo que es la caseta cero En la que Los propios chavales Van a poder participar Y van a poder ser Ellos por un ratito DJ Porque el chico que viene Pues va a hacer Todos los días Pues un ratito Para que el que quiera Practicar Bueno pues tenga ahí Ese pequeño Ese pequeño rato Tenemos Este año Volvemos con nuestras Pulsaras identificativas Que las daremos aquí En el punto de información Para cualquier Padre o madre Que quiera estar Un poquito más Asegurado con el niño Para que si se pierde Se despista Tendremos también Este año Como novedad Un concurso de sevillanas En la caseta municipal Que será el viernes A partir de las siete de la tarde Será un concurso de sevillanas Y un concurso De trajes de flamenca Y flamenco Pueden participar Tanto hombres como mujeres Niños, niñas, abuelos Puede participar todo el mundo Tanto en una categoría Como en la otra Tendremos también Animación infantil En la calle Y dentro de la caseta municipal Y bueno También decir Que este año Pues volvemos a tener Una hora sin ruido Que será de seis A siete de la tarde En el que todas las atracciones Lo que se les ha pedido Es que bajen O que apaguen El sonido De la música Bocinas y tal Y ya está Y así Un gran rasgo Aparte de conciertos Espectáculos De teatro En el silo Pues Una de las cuestiones Que se nos pasa Muchos años decirla Hoy Hoy El primer día de feria El martes La primera noche de feria Es el día Del niño y de la niña Exactamente ¿En qué consiste esto? Pues el día del niño Y la niña Consiste en que las atracciones Pues hablando con las atracciones Llegando a un acuerdo con ellos Pues son un poquito más baratas Para que todos los niños Puedan disfrutar De esas atracciones Y se puedan dar Más de un viaje O de dos Y luego también tenemos Que después de la cabalgata Se le va a repartir A los niños y niñas participantes Se les van a repartir Unos bonos Precisamente Para los cacharritos Correcto A la hora de conformar Lo que es la cabalgata Pues se les van a poner Unas pulseras De color azul Esos niños Deben de traer esa pulsera Durante todo el recorrido De la cabalgata Y cuando lleguemos aquí Que es la finalización De la cabalgata Aquí en el punto de información Le cortaremos esa pulsera Y se la vamos a cambiar Por un ticket regalo Que podrán canjear Tanto el miércoles Como el jueves Y el viernes Los tres días Hola Feliz feria Pues muchas gracias Igualmente Y feliz feria A todos los pozos albenses Curiosa imagen Un coche de caballo Recogió el maestro Vicente Ruiz El soro De la hotel nómada Para trasladarlo El pasado sábado Al coso de los danos Donde participó En los actos En homenaje A Juan Antonio Ruiz Espartaco La possibilities Veros La verdad ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! Enrique Ponce hacía su último paseo en la provincia de Córdoba, en Pozo Blanco. ¡Ah, hola! Minuto de silencio en honor a Paquirri e interpretación del himno de España. Gracias. ¡Ah, hola! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! Tras su육ofenas el emotivo momento de la despedida del coso de los Llanos y la afición de Pozo Blanco, gracias Maestro por tanta tarde de gloria! Gracias. 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 El Círculo de Bellas Artes ha organizado una exposición con artistas locales, exposición que se inauguró el sábado y estará abierta en horario de 12 a 14 horas y de 20 a 22 hasta el 28 de septiembre. Pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias por haber venido a inaugurar esta exposición, que a fin de cuentas es exposición de obras vuestras. Entonces, os damos las gracias por estar aquí, pero también por haberos ofrecido, en seguida que os llamamos, a poder hacer esta exposición. Es tradicional en el Círculo de Bellas Artes, desde que se empezó, hacer una exposición durante la feria. Eso es ya una tradición en la Feria de Pozo Blanco. Desde la pandemia, lo de septiembre, el certamen nacional, que empezando desde el pueblo, hemos llegado a un certamen nacional, pues no se ha podido hacer. Por una circunstancia o por otra, no se ha podido hacer. Nosotros lo queremos hacer, lo hemos intentado, pero no hemos podido. Pero la verdad es que no me preocupa mucho, porque si otros años no se pueden hacer, yo veo que aquí hay materia para poder seguir haciendo una exposición durante la feria y ofrecerle a la Feria de Pozo Blanco este rincón de cultura. Yo creo que eso es necesario en todos los sitios. Y la verdad es que nos esforzamos mucho porque esto nos falta en la Feria de Pozo Blanco. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber participado. Y yo os animo a que sigáis participando. Si otros años os llamamos, no me digáis que no. Este año ha sido agradable del todo porque nadie me ha dicho que no. Yo al principio tenía mucho miedo y, bueno, pues nadie ha dicho que no. Y entonces ha sido extraordinario. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Le agradecemos también al Ayuntamiento de que esta actividad la haya organizado con nosotros. Bueno, ahí estamos. Y entonces también quiero agradecerle a las personas que han venido y que se ofrecieron a venir a ayudarnos a montar la exposición. Entonces, con esto nada más. Muchísimas gracias a todos. Y yo ya os dejo y paso con la concejala de Cultura, Marisa. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias. Yo, claro, desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco lo único que puedo es agradecer. Agradecer que hayáis aportado vuestras obras. La verdad que es una exposición maravillosa lo que dice María. Gracias, por supuesto, al Círculo de Bellas Artes, por la organización, por estar siempre, como ella dice, y buscar siempre en nuestra Feria de Pozo Blanco, por supuesto, un punto también cultural. Y en este caso, este año, pues bueno, yo agradezco mucho porque es que tenemos que dar a conocer lo que tenemos los artistas que tenemos locales y no hay nada más que ver la exposición, que es una pequeña muestra de todos los aficionados que tenemos en Pozo Blanco. Y no tanto porque ya el nivel es muy alto de todas las personas que, bueno, que están interesadas en la cultura, en el arte y, en este caso, en la pintura. Así que, pues a nosotros nos queda nada más que fomentar, seguir fomentando que tengamos estas exposiciones de pintura y fomentar la cultura en Pozo Blanco. Así que, desde aquí, invitar a toda nuestra ciudadanía y a la comarca a que en estos días de feria, que desde aquí, por supuesto, deseo una feliz feria y fiestas en honor a Nuestra Señora de las Mercedes 2024, una feliz feria a todas las personas y a todos los ciudadanos de Pozo Blanco y los que nos visitan, y que tengan un huequecito para venir al Círculo de Bellas Artes, que tenemos horario, además, de 12 a 2 todos los días y por las tardes de 8 a 10, a que vengan a visitar esta magnífica exposición en el Círculo de Bellas Artes. Y muchísimas gracias, ¿verdad?, a todos los que habéis prestado estas obras para estos días y, nada, a seguir trabajando, porque estas obras se seguirán utilizando en muchísimas ocasiones más. Así que, muchas gracias a todos y a disfrutar de esta exposición. Gracias. Porque habéis logrado una exposición muy buena de artistas locales, porque si no había este año exposición en el Círculo, había una laguna. Desde el principio, en el 65, que se hizo la primera, hasta el 24, habría una laguna. Por lo tanto, es para felicitaros a los directivos, a ti, a los directivos, la labor que habéis hecho en poco tiempo. Las obras me han gustado bastante. Y también deciros, que en fin, le he dicho a dos o tres amigas, aquí pintoras, que hoy cumplo 89 años. ¡Un aplauso! Lo he dicho por vanidad, para que hoy estos aplausos, que a veces también me gustan. Bueno, entonces, desde aquel año del 65, pasan muchos años. Y han pasado mucha gente por aquí. Pero el Círculo de Bellas Artes ha hecho en Pozo Blanco una labor que no habrá jamás nadie en España, con 17.000 habitantes, que haya hecho esta labor. Porque ahora saldrá un artículo mío en Piedra y tal, si tengo tiempo con la foto, de los licenciados. Ahora, ¿cuántos licenciados tiene en Pozo Blanco? Creo que van a pasar de 20 licenciados de Bellas Artes. Y le digo también a ellos, la verdad, que no se vive de la galería, no se vive de la sala. Ellos están colocados en academias, en institutos, como sabemos todos. Pero 20 licenciados de Bellas Artes, que son muchas, que salimos a más de uno por mil. Y entonces, aunque hacer las comparaciones es odioso, aquí sí la hago y con esto termino. La delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, ha respondido al sindicato SATSE, que es falsa la denuncia que han realizado respecto a la falta de profesionales en el Hospital Valle de los Pedroches de Pozo Blanco y el cierre de la unidad de cuidados intensivos. La UCI Botella ha recordado que la plantilla de médicos intensivistas del Hospital de Pozo Blanco está compuesta por cinco profesionales. En este momento, una plaza está vacante y la Junta está trabajando para cubrirla de la manera más inmediata posible. La delegada ha matizado que, debido a los días de vacaciones de estos médicos, hay algunas guardias que cuentan con la cobertura de otros intensivistas de hospitales de la provincia. Aunque ha destacado que todo el trabajo está perfectamente organizado y no hay ni habrá ninguna merma en la cartera de servicio del Hospital Valle de los Pedroches, garantizando así la correcta asistencia sanitaria. Botella ha apelado a la honestidad y responsabilidad para no crear un alarmismo innecesario y ha lanzado un mensaje de tranquilidad, ya que el centro sanitario Pozo Blanco se está funcionando con normalidad y cualquier déficit puntual de especialistas se está resolviendo por parte del Área Sanitaria Norte de Córdoba para garantizar la asistencia pública sanitaria. La Junta de Andalucía invertirá 2,46 millones de euros en el Plan de Optimización de Centros IFAPA en la provincia con el objetivo de conseguir el máximo rendimiento de las instalaciones. El plan va a beneficiar especialmente a los cuatro centros que existen en la provincia de Córdoba, en la capital, Hinojosa del Duque, Palma del Río y Cabra. Cuenta con una inversión que alcanza los 20 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos y se desarrollará entre 2024 y 2029, con el objetivo de conseguir el máximo rendimiento a las instalaciones de estos centros. Pero sobre todo lo que también hemos querido profundizar en un estudio detallado de cada uno de los centros para intentar desplegar también todo el potencial y poder desarrollar toda la labor, tanto investigadora como formativa, que pueden albergar los centros para dar precisamente la mayor utilidad posible y la mayor rentabilidad a los sectores a los que va dirigido nuestra actividad, como el sector agrícola, ganadero, pesquero y de agricultura. En el centro IFAPA de Alameda del Obispo se va a llevar a cabo una mejora de sus instalaciones para albergar un centro de interpretación del olivo. Este centro dispone del Banco Mundial de Germoplasma de Variedades de Olivo. En el centro de Hinojosa del Duque se va a construir una estación de bombeo de aguas residuales y un estercolero y un banco andaluz de germoplasma de razas ganaderas, entre otros. Para el centro IFAPA de Cabra las actuaciones consistirán en la mejora de la instalación en la bodega, la mejora del aislamiento térmico del edificio, la instalación de placas fotovoltaicas, la optimización del confort térmico, la mejora de la accesibilidad del edificio y la adecuación de los exteriores de la nave de aderezo, entre otras, con un total de 705.000 euros de inversión. En lo concerniente al centro IFAPA de Palma del Río, entre otras actuaciones, se realizará la optimización del confort térmico, reformas y mantenimiento, sobre todo la instalación de un sistema de descalcificación del agua en la planta conservadora de cuarta gama. Podéis esperar cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles ocasionales durante la tarde. Brumas matinales sin descartar nieblas, temperaturas mínimas en descenso máximas sin cambio, vientos flojos variables tendiendo a componente oeste con intervalos moderados por la tarde. Ha sido todo por nuestra parte, volvemos con más información de Pozo Blanco, cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 24 de septiembre de 2024, que pasen una feliz feria. Les dejamos con las imágenes de la jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!